hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yotf1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar otro de mis autitos tie cats y en esta ocasión se trata de uno que me regalaron que me regaló precisamente mi amiga margarita el trabajo con motivo de mi cumpleaños y bueno de hecho este es de la marca mayoret y está precisamente en esta caja que a continuación vamos a abrir y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el formustan fastback versión mayoret bueno vamos a abrir la caja y acá podemos ver a este coche deportivo y bueno ahora a continuación la vamos a cerrar y la vamos a dejar un lado y bueno bueno acá pueden verlo como yo ya les dije este es un formustan fastback y es precisamente de la primera generación de este legendario pony car como lo conoce precisamente for a este más que el car y bueno primero que nada para partir este vídeo review voy a descartar completamente el decirle los datos técnicos de el formustan porque ya ya he revisado en el pasado varios modelos formustan de varias de varias marcas de autito die cats tales como hot wheels entre otras y bueno bueno acá pueden ver lo podemos ver que esperemos un momento perdón es que tenía ganas de toser de tanto hablar pero bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina en este en este coche deportivo es el color plateado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que tiene sus faros en traslucido naranja si no me equivoco oscuro podemos ver que su parrilla es de color negro y podemos ver el famoso potro corriendo en la parte central de la parrilla y bueno podemos ver que podemos ver que el capó lo tiene simulado tiene unas flamas en grafitis que son amarillas con naranja bueno podemos ver que bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver detalles como el tablero la palanca de cambio es el volante y los asientos y también los asientos posteriores los cristales tanto de los cristales tanto de el parabrisas como de la ventana trasera son en naranja traslúcido no tiene no tiene cristales las puertas como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que tiene simulados sus retrovisores también tiene flamas aquí en los laterales bueno podemos ver que podemos ver que sus llantas son en gris oscuro como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus luces sus pilotos posteriores son de color rojo podemos ver ahí el círculo también con el potro corriendo del símbolo de la marca Mustang bueno podemos ver que tiene sus tubos de escape o escape o salida escape como quieran decirle también simulados bueno podemos ver que podemos ver que los neumáticos precisamente son de caucho son de hule bueno y ahora bueno y podemos ver que se le pueden abrir las puertas como en la gran mayoría de los autitos y bueno y ahí pueden ver todos los detalles de la parte de la sección interior ya antes mencionado muy muy bonito este autito y bueno ahora vamos a cerrar las puertas y bueno y podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse libremente aunque produce algunas vibraciones al... produce algunas vibraciones al moverlo hacia adelante y hacia atrás pero bueno y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Mayorette a los fanáticos de... del Ford Mustang a los fanáticos de cualquier otra marca de coches deportivos y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos Daycat y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos también se los recomiendo 100% y bueno y también decirles que este lo compré... bueno en realidad no lo compré como yo ya les dije al principio me lo regaló mi amiga Margarita el trabajo... ahora para mi cumpleaños como digo mi cumpleaños me lo regaló y me encantó bastante cuando me lo regaló y bueno y ahora a continuación voy a presentar la caja voy a abrirla voy a poner el autito acá adentro como si fuera un garage y lo voy a cerrar y bueno y ahí quedó y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar la alarma, las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!